Representantes del ámbito empresarial y expertos a nivel mundial han participado en la conferencia sobre asuntos geopolíticos y geoeconómicos Bucharest Forum 2016. Romanía hizo un contribuyente importante en la nueva Agencia Europea de Control de las Fronteras, ha declarado el ministro del Interior, Dragosto Doraque. El portugués Antonio Guterres ha obtenido este jueves el apoyo unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad para ocupar el cargo de secretario general de la ONU. Continuamos con las noticias en detalle. Importantes representantes del ámbito empresarial y expertos a nivel mundial se dieron cita este jueves en la conferencia Bucharest Forum 2016. Se trata del acontecimiento público internacional más amplio sobre asuntos geopolíticos y geoeconómicos albergado anualmente por Romanía.